Señor profesor, buenos días, gracias por darme la entrevista. El día de hoy estamos en el grupo acá con una gran intervención, el secretario de Salud, aquí en el estado de Bebero. Quisiera de este evento en el cual ya usted dio su opinión de los problemas que hay en el sector salud, cómo los trabajadores son más atendidos. Ten su opinión, por favor. Con respecto a que estén o no maltratados dentro del sector salud, los trabajadores se son más atendidos. No sé qué me consta, ni voy a hablar de ese tema. Lo que sí sé es que hay mucha carencia de doctores, hay centros de salud que no hay, no tienen la capacidad, no tienen los doctores, hay fines de semana que nos quedamos sin médicos. Lo vemos en Piedela Cuestra, lo vemos en el interior del estado, lo vemos en Cicuatanejo, lo vemos en muchos lados, en donde a lo mejor sí hay médicos en tres semanas, en el fin de semana ya no, ya tienen que descansar. Y que además de todo, si están en tres semanas, no puede ser que no tengan ni siquiera los medicamentos para curar. Entonces hay un tema que hay que analizar y estudiar. El otro tema con respecto a la salud son los programas. Son los programas que hay que darle la prevención a la salud. Y esos son los más importantes, porque no nada más es el tema de las acciones que se están tratando de correr. El mortandad y todo ese tipo de cosas en las mujeres y en los niños y todo eso. es prevención y hay que prevenir con deporte, con ejercicio, con mejor educación. Y eso es lo que nos hace falta mucho. Muchísimas gracias por esa entrevista. Su nombre es Paso Centro. Carlos Reyes París. Gracias.